¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Carlos von Mille, porque iniciamos un nuevo Carlos Cocina Vive Sustentable y hoy día es una experiencia muy particular porque voy a asistir a una tierra atón. Fíjense que en la esquina de Santa Isabel con San Isidro, en el centro de Santiago, se ha tomado ese espacio para construir una huerta urbana. Y en la cabeza es la ingeniera agrónoma Valeria Rodríguez, que nos va además a ayudar también a hacer algunas huertas aquí en Carlos Lo Cocina. Hola. Mucho gusto. Yo también. Principalmente porque teníamos como la necesidad de involucrarnos con meternos manos en la tierra, pero como que tú te fijas, o sea, poco espacio para poder hacer algo. Entonces, poco balcón con Santa Isabel. Un flyer, así de simple, pegándolo en algunas esquinas, negocios, almacenes. Queremos hacer una huerta, vengamos los que queremos hacerlo. Y llegaron 15 personas, sumamente motivados. Llegó una familia entera de Padre Gustado, que el papá es quien transita por esta avenida, y invitó a su familia a venir a huertear. Así que dijimos, ¿con qué contamos? No, no. Vino gente de mucho más afuera, y pasó esto. Es que es lo mejor. Sí, ya huele rico. Plantas medicinales, principalmente para que tengamos un poco de flores. Menta, artemisa, llantén. Y aquí vienen algunos de los acompañamientos. Los tomates, albahaca morada con los tomates, cale, apio y hinojo. Adentro también tenemos otras variedades. Sí, pero ¿sabes que lo viste? No, tenemos otras cosas. ¿Y qué le voy a poner este vacío aquí tanto? Semillas y los aportes de lo que la gente quiera traer, porque ya ha pasado gente de Rapa Nui, de Colombia, algunos de Brasil, y cada uno tiene sus propios conceptos de huerta, y queremos que ellos también participen. Oye, qué bonito que en un consultorio hay un todo un ejemplo, ¿no? Hay una huerta que cura el alma de alguna forma en el grupo también. O sea, tú te vas a dar cuenta que la salud mental de la paciente está absolutamente mejorada. Vamos a verlo. Todo partió como del Consejo de Desarrollo Local, entonces nosotros dijimos ya, ¿cómo podemos hacer que venga más gente acá a la posta? Que haya más participación social. Y ahí se nos ocurrió, ¿y por qué no somos muertos? Y toda esta parte de acá era, estaba bien feíto, era pura tierra, maleza, y se nos ocurrió y llamamos como una palada inicial. Hicimos el llamado a la comunidad. ¿Palada inicial? Sí, es que la idea era que vinieran con sus herramientas a trabajar acá en la tierra, porque esta tierra es súper dura. Nos dimos cuenta, ya por mi lado, como psicóloga de salud mental, que obviamente sirve mucho. Sí, es que eso es. Por eso también fue la idea, a partir del año pasado empezamos como de que viniera el médico, de que vinieran los demás, también para... Se involucraron. Claro, y la primera vez que vino el médico fue como... Lo que sí se ha logrado se ha ido logrando disminuir la consulta en Vox, ¿cierto? Por ejemplo las atenciones psicológicas y las atenciones con médicos se ha tratado de ir cambiando por actividades comunitarias.